Después de que se diera a conocer que la Guardia Nacional y el Ejército vigilarán las calles por el toque de queda en Baja California, el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana apoya este movimiento e invita a la comunidad a quedarse en casa. Sin embargo, reconoce que la economía también va en declive. Nos está yendo muy mal, pero mal desde el momento en que ya los americanos nos están cruzando, que son nuestros mejores clientes, nuestros mejores patrocinadores y sobre todo también el cruce de mexicanos desde Estados Unidos, que a partir de hoy que ahora sí los restaurantes se cierran solamente para llevar, no esto va a afectar más todavía. A partir de este lunes que se cierran los restaurantes y solo habrá servicio para llevar, afectando aún más al comercio. De todos esos restaurantes que están cerrados, que hay algunos que ya tienen 10 que no salieron de operación, pues ya están afectados. Muchos me dicen a mí, ¿qué va a pasar cuando abra y ya tenga rentas atrasadas, o tenga sueldos atrasados, impuestos atrasados? La mera verdad que es preocupante, preocupante y ver tantos amigos, todos estamos en la misma, ¿no? Aún con este escenario, la salud es primero y hoy a la gente se le pide que esté en casa. También hay que hacer conciencia en los ciudadanos y ciudadanas, pues que se mantengan en casa, ¿no? Esta pandemia se nos puede ir a más tiempo y eso sería catastrófico económicamente. Yo creo que también no tendrás que hacer, pues mucha gente dice, pues me voy a echar un traguito, ¿no? La crisis no es exclusiva de Tijuana, las afectaciones también las ha sufrido el Valle de Guadalupe. Pues tengo entendido porque estaba en contacto ahí con la gente de Canaco, de Ensenada, y me dicen que el valle está también muerto, ¿no? Que está completamente solo, que muchos ya restaurantes están cerrados. Esto es más de lo que estamos viendo, ¿eh? Nosotros estamos trabajando en programas de pronta recuperación, ¿no? Informó Yolanda Morales. La crisis no es exclusiva de Tijuana.